Música Entonces es parte de este proyecto que los muchachos aprendan a socializar a tener el contacto con las personas y que en un momento dado se sientan incluidos aparte de un aspecto laboral, incluidos en la sociedad para que interactúen con ellos. Esto partió de un equipo de fútbol prevenido con su nueva edad hace nueve años. Cuando yo comencé este proyecto, yo creí que era normal entrenarlo sin más tiempo y a la hora que voy a una competencia y que me meten en menos, me metió 15 bols, dije ay Dios, ¿en qué me metí? Y ahora no, son tricampeones nacionales, subcampeones mundiales y esos mismos muchachitos ya aprendieron, lo que antes no sabían que era pegarle para allá, irse para acá, quitarse al contrario. Ahora que ya juegan en equipo, que saben trabajar, quitar el balón, dárselo al compañero, juegan muy bonito, le pegan muy bien al balón. Pues dije, pues fueron nueve años de trabajo que yo no sabía cómo. Ahora ya tengo esa metodología muy conocida en el fútbol y la voy a aplicar en esto también.